Hola, soy Daniela Flores Banderos, soy alumna de diseño gráfico de Santo Tomás, de acá de Talca e hice mi práctica profesional en la Fundación para la Superación de la Pobreza y bueno, como experiencia fue muy enriquecedora, fue muy acogedora en relación al equipo profesional que trabaja ahí y bueno, en relación a mi desempeño como alumna y relacionando lo que es la Fundación, el diseño, el curso social fue una experiencia realmente llena de sorpresas pude crear cosas innovadoras, crear cosas nuevas aprender mucho sobre la Fundación, sobre el labor que realizan en todas las comunas y también a nivel nacional tuve que relacionarme mucho, involucrarme mucho con lo que hacen por ende, aparte de hacer un aporte en relación a mi profesión o futura profesión pude aprender también de ellos así que por lo mismo los invito a que sean parte de esta gran formación y ser parte de una experiencia entretenida y eso, invitados todos gracias gracias a todos a todos y a todos Gracias por ver el video.